¡Feliz Viernes para todos! Nos encontramos en la segunda semana del tiempo cuaresmal. Es viernes de abstinencia, de ayuno. Por una parte de no consumir carne, pero para otros que es posible vivir un poco más la rigidez del tiempo cuaresmal y mortificar nuestro cuerpo, estamos llamados a ayunar, a consumir tal vez menos alimentos en este día y a compartir más con los demás. La diócesis de Cúcuta les invita a participar de la campaña de comunicación cristiana de Vienes, porque como iglesia diosesana, en la escuela de Jesús, cuidamos a nuestros niños. Hacemos algo por ellos que necesitan de nuestra ayuda. Hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, sigue Jesús ese camino hacia Jerusalén, pero se va a enfrentar directamente con las autoridades judías, con el pueblo escogido por el Señor. Y le habla directamente a ese pueblo escogido. Y lo hace con una parábola. Un patrón construye una viña y la arrienda a unos viñadores y se marcha. Construye todo lo de la viña, el viñedo, y se marcha. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a unos criados para recoger su parte. Sin embargo, los viñadores apedrean a unos, a otros los golpean y los asesinan. Luego el patrón dice, voy a enviar a mi hijo porque a ese sí lo respetarán. Sin embargo, los viñadores van a decir, matémoslo y nos quedamos con la herencia porque este es el heredero. Jesús les está diciendo, ¿qué hará el patrón con estos viñadores asesinos? Les quitará la viña y se las dará a otro que den frutos. Le está hablando al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. El pueblo que ha sido escogido como propiedad de Dios, que sin embargo no han dado frutos. Por eso las autoridades judías, los jefes, los sumos sacerdotes se dan cuenta de eso. Y cada día es más la ira contra Jesús, que precisamente esto es un motivo más que lo va a llevar a la cruz. Y hoy a nosotros el Señor nos dice, ¿qué estamos haciendo como pueblo elegido, como nación santa, consagrada, como bautizados? ¿Si estamos dando frutos verdaderamente de cristianos o nos estamos quedando sin dar fruto como aquellos viñadores homicidas? Estamos llamados a poner en práctica el bautismo, a mostrar con obras que somos cristianos, a manifestar a los demás realmente nuestra condición de hijos de Dios, de pueblo elegido, de nación consagrada. Somos la iglesia del Señor y estamos llamados a dar frutos, porque de lo contrario se nos quitará ese reino y se le dará a otro pueblo que realmente dé fruto. No perdamos la salvación, queridos hermanos, ofrecida por Dios. Empecemos a vivir el bautismo, que este tiempo cuaresmal realmente nos prepare, nos ayude a renunciar al pecado para poder resucitar con Cristo a esa vida nueva. Un feliz y santo viernes para todos. Un feliz y santo viernes para todos.